Otra vez la estudiante, si se defiende River, el centro viene al primer palo, la quería peinar, goooool, Dominguez, goooool, 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 de estudiantes de La Plata, apareció, si lleva Dominguez, la peinó Damonte en el primer palo, la dio como venía, y ahora lo da vuelta el pincha, lo da vuelta el león, lo perdía 1 a 0 y lo gana, por ahora 2 a 1. Sobre pique, hay arrastres.